Ahora les contamos que cámaras del Centro de Control de Tránsito de la Corporación para la Seguridad Ciudadana permitieron detener a dos sujetos que habían asaltado y secuestrado a un taxista en el puerto principal. Mil setecientos taxis y expresos escolares cuentan con cuatro dispositivos en cada unidad. Varios sujetos que simularon ser pasajeros, asaltaron y secuestraron al conductor. Alguien se baja por la puerta trasera izquierda y los demás se encargan de amenazar y ponerle precio a su cabeza. Pensaban que todo iba viento en popa. Pero las cuatro cámaras instaladas por la ATM les tumbó el número. Las entidades de respuesta acudieron al sitio, pudieron recuperar el vehículo, rescatar al conductor y hubieron dos personas aprendidas. Cuando realmente ocurre una incidencia, el conductor activa el botón y nosotros automáticamente las cámaras se despliegan. Podemos ver lo que está ocurriendo en tiempo real. Mil setecientos taxis y expresos escolares cuentan con los equipos que son monitoreados desde el Centro de Control de Tránsito de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. El objetivo del municipio es instalar seis mil en todo el año. Se va a comenzar con el transporte urbano a partir del 17 de enero. Se están haciendo las coordinaciones con las diferentes cooperativas para hacer el cronograma. Otro caso, un antisocial se sustrajo un expreso escolar, pero no pudo desaparecerlo. Y gracias al GPS instalado a través de este sistema, pues pudo ser recuperado en el Cantón Durango. En los 45 días de operaciones, estos dispositivos han logrado detectar al menos 20 incidentes que van desde asaltos, grescas callejeras y accidentes de tránsito. Efectivamente, el ECU 911 cuenta con 26 miembros policiales, los cuales hacen turnos rotativos y están pendientes de las cámaras de seguridad. Y esperan que en la próxima los delincuentes sepan que al menos en taxis y expresos no habrá nada oculto ni impune. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Seis de la mañana con 36 minutos, Alison, amables televidentes. Esos son los beneficios y las ventajas del trabajo hecho por nuestras autoridades. Y en este caso, entiendo, por la muy ilustre municipalidad de Guayaquil, al haber permitido dotar a la ciudad de estas cámaras de seguridad que permiten poder detectar toda actitud sospechosa en estas unidades, en este caso de taxi, en este caso también de unidades de transporte público urbano, los botones de pánico, todo lo que conlleve a procurar brindarnos y garantizarnos seguridad. En hora buena, en hora buena que se implementen este tipo de medidas y acciones, porque la tecnología, cuando es bien utilizada, sirve para mucho, como en estos casos. Mira tú el caso de este taxista informal que estuvo a punto de ser incluso asesinado por un maleante que junto a su compinche pretendieron asaltarlo. Y como él pues no se dejó, porque estos estaban armados, por poco y lo matan. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad, finalmente pudo capturarse a estos sujetos. En todo caso, es menester y es importantísimo apoyar este tipo de iniciativas que permiten también a la Policía Nacional tener mayores elementos y formas para poder combatir el delito y el crimen. Así es, Luisa, bien por el trabajo que hacen estas autoridades, pero recordemos que esto es un trabajo en conjunto, que de nada sirve que pongan las cámaras de seguridad, que haya una buena predisposición para 1.700 unidades entre expresos escolares y taxistas y también líneas de transporte urbano, pero de nada sirve cuando se hace el esfuerzo por poner las cámaras, por capturar la imagen, el rostro del delincuente, pero como son delitos comunes, quedan libres a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿de qué sirve que la Policía Nacional los capture? Insisto, la ATM, hagan su trabajo, pongan su contribución con el tema de materia de seguridad en el puerto principal. Si cuando van a ser juzgados, el sistema de justicia los deja libre y son personas que tienen reiterados delitos antecedentes, penales, pero resulta ser que como son delitos comunes, pueden salir a delinquir. Déjenme decirles algo, en estos delitos comunes o en estos delitos de bajo connotación o delitos menores en comparación a todo lo que ocurre, matan a mucha gente, matan a muchos taxistas y no podemos seguir permitiendo que esta situación siga de esta manera.